Hola a todos, bienvenidos a Megatecnología. Este video es diferente a todos los que hemos hecho acá en el canal. Es un video en el cual nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir en vivo y en directo con uno de nuestros clientes, con Maximiliano. El ensamble de la PC que él tanto anhelaba. Es una experiencia que no todos la han podido vivir, pero él ha tenido la oportunidad de venir hasta nuestro local. Ha confiado en nosotros, lo cual le agradecemos mucho. Y ha podido ver como parte por parte se ha ido formando su computadora y en este momento ya está lista, lista para que ya se la lleve. Él viene desde muy lejos, desde Salta, estamos en Mendoza y se la va a llevar hasta allá para ya disfrutarla y también para usarla como su herramienta de trabajo. Pero bueno, vamos a preguntarle aquí a Maximiliano qué tal ha vivido esta experiencia, cómo le ha parecido estar en el momento justo donde su computadora fue tomando forma. ¿Cómo estás Maximiliano? ¿Qué tal te ha parecido esta experiencia? La verdad que me pareció muy bien, muy buena la experiencia, ya que la primera vez que veo cómo se ensambla una PC Gamer, los conocí a ustedes por Facebook, veo una publicidad y justo venía una semana antes, una semana antes de venir a Mendoza y dije, bueno, ya que estoy acá, paso por el local, veo qué hay, qué puedo llegar a comprar y me ofrecieron algo que me pareció muy bueno, algo que me gustó realmente. Y bueno, además que ustedes me ofrecieron la posibilidad de ver cómo se ensambla la PC, fue algo muy lindo poder ver como las partes, como los componentes donde van cada pieza en su lugar. La verdad, el resultado final me pareció muy, muy, muy linda la computadora y estoy muy conforme con lo que he comprado. Bueno, primeramente agradecerte, nosotros queremos agradecerte a vos, Maximiliano, porque depositó la confianza en nosotros y estamos muy satisfechos nosotros porque él está satisfecho. En realidad, cuando un cliente queda contento, nosotros nos sentimos bien. Y esa es nuestra idea, brindar un buen servicio, que la persona pueda tener un buen asesoramiento y cumplir ese sueño, porque en realidad, hoy en día, invertir en una computadora de este tipo, como la de Maximiliano, que es una verdadera PC Master Race, una PC con componentes muy buenos, es algo que no se hace todos los días, entonces es bueno vivir esa experiencia. Y ustedes que están ahí viendo este video, seguramente saben de qué les hablo, lo que se siente anhelar ese producto, esa máquina y poder tenerla después ya con ustedes. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben que nosotros podemos ensamblar la computadora de su sueño, la que ustedes quieran, la podemos ensamblar. Nos adaptamos a todo tipo de presupuestos, hacemos envíos a todo el país y ya saben dónde conseguirnos. Estamos en Facebook, WhatsApp, por la página web. Pueden venir al local o llamarnos directamente a nuestro número telefónico y así poderles dar un presupuesto o un asesoramiento para la computadora nueva o para una actualización de lo que ustedes ya tengan. Mi nombre es Cristian, esto es Megatecnología y nos vemos en un próximo video.